Bueno, yo os voy a compartir con vosotros una historia pequeñita y os voy a lanzar un reto, pero primero vamos a hablar de diversión, de entretenimiento. A todos nos gusta divertirnos, ¿verdad? A mí me gusta mucho, ya sea paseando en la naturaleza o haciendo deporte, manualidades, artes, artes escénicas. De hecho, estudié comunicación audiovisual, bellas artes y fotografía porque me divertía mucho y porque divertía a la gente que apreciaba mi trabajo. Pronto alguien determinó que tenía cierto talento para dirigir anuncios de publicidad y tuve la suerte de viajar todo el mundo rodando campañas de publicidad para grandes marcas. En ese momento me di cuenta de que algo estábamos haciendo mal al producir entretenimiento. Por ejemplo, tuve la suerte de rodar en todo tipo de paraísos naturales, bosques, estos son fotos mías de localizaciones, que es cuando cuando vas a rodar a un país, primero localizar los sitios donde quieres llevar al equipo. Bosques, desiertos, lagos, océanos, en esos lugares rodé desde aviones, avionetas, helicópteros, motos, coches, quads, barcos, todo muy contaminante. Construí todo tipo de escenografías, naves espaciales, casas, aviones. Me acuerdo una vez una campaña que para promover la sostenibilidad desplazamos 100 personas a un parque natural con todos los vehículos que necesitas para ello, con camiones para desplazar las luces, las cámaras, etc. Era contradictorio. Llega la pandemia y por motivos obvios pues tengo que dejar de viajar. Entonces tengo tiempo para reflexionar sobre esto. Me uno con un grupo de compañeros de profesión, productores, guionistas, directores de fotografía, con otro equipo de profesionales del medio ambiente, biólogos, veterinarios, etc. y con otro grupo de profesionales de la tecnología, ya sea desarrolladores, ingenieros informáticos, etc. Con el objetivo de determinar la contaminación que genera la producción de entretenimiento. Llegamos a la conclusión de que genera mucha polución porque es una industria que para producir necesita desplazar a muchas personas. Pensar en una película, lo que veis delante de la cámara, todos los actores, hay mucha más gente detrás de la cámara. O pensar en una gira musical. Un grupo, una banda que se va moviendo de país en país con todo el séquito que arrastra, todos los materiales de escenografía, etc. O una competición deportiva. Todos los deportistas que mueven y todo el público que convoca estos eventos. Desplazar a tanta gente implica que tienes que transportarlos con vehículos que contaminan. Tienes que alojarlos en hoteles que contaminan. Comen, beben, generan residuos. Además, es una industria que necesita de mucha energía para producir. Imaginaros iluminar un gran estadio, un macroconcierto o un set de rodaje de una película. Con lo cual llegamos a la conclusión de que era una de las industrias más contaminantes del mundo y generó controversia. Hasta que New York Times se interesa por el proyecto e invita al monográfico que nos dedica a Producers Guild of America, que es el organismo de gobierno del entretenimiento en Estados Unidos. Creíamos que nos iba a llevar la contraria por protegerse y ya estábamos acostumbrados. En cambio, por primera vez nos da la razón y, literalmente, dice que es una industria más contaminante que la textil, la aeroespacial o la de los hoteles. Lo cual es situarla entre las armas contaminantes del mundo. Para que lo visualicéis, para rodar una película, el consumo que se genera, si por ejemplo sumásemos la distancia de los vuelos necesarios para rodar una producción de cine, podríamos ir 11 veces a la luna. Si sumásemos los residuos que se generan todos los días en el rodaje, pesarían más que 300 ballenas azules, que hemos hecho el cálculo y podría llenar un estadio de fútbol entero. El combustible que se utiliza durante una producción de cine llenaría el depósito de nuestro coche 11.500 veces. O la electricidad necesaria para rodar una película podría abastecer Times Square durante cinco días. Definitivamente, es una industria, es un producto contaminante. La buena noticia es que el productor de contenido de entretenimiento se está poniendo la pila y cada vez está reduciendo más la contaminación. Para ello le estamos ayudando. Lo que pasa es que el entretenimiento no es solo producir, también hay una audiencia. Recientemente Zenith Media concluyó en un estudio que a nivel global cada persona dedica una media de ocho horas al día al consumo de contenidos de entretenimiento. Esto quiere decir que pasamos más tiempo divirtiéndonos que durmiendo, que la media es algo más de siete horas, o que trabajamos. Trabajamos ocho horas durante cinco días. Es decir, más de la mitad del tiempo que estamos despiertos estamos consumiendo entretenimiento. Esto es una demanda tremenda de un producto que es contaminante, como hemos visto. Y aquí viene el reto. ¿Qué podemos hacer para reducir la contaminación desde nuestra posición? Hemos concluido que es relativamente sencillo reducir el 25% de la contaminación mientras nos divertimos, solo con ser conscientes de qué contamina y planificar un poquito para reducirlo. ¿Vale? Os doy ideas. Cuando penséis en divertiros, dentro de las opciones de entretenimiento que manejéis, pensar cómo podéis llegar allí. Si, por ejemplo, vais andando, no contamináis. Si vais en transporte público, contamináis un poquito. Si vais en un coche privado, contamináis más, pero podéis compartirlo y evitar que vayan más coches y dividir la contaminación entre varias personas. A veces necesitaréis seguir en avión, que contamina bastante más, pero podéis apostar por aerolíneas que sean, que implementen medidas de sostenibilidad, por ejemplo. Pensad también en qué coméis. Cuando vayáis a divertiros, si consumís comida local y de temporada, vais a reducir la contaminación. Si ayudáis a gestionar los residuos tirando la basura al contenedor correspondiente, vais a reducir la contaminación. Pensad también cuánta electricidad consume la opción de entretenimiento que estáis, entre las que estáis escogiendo, ¿no? Es de sentido común, no hace falta mucho conocimiento. Por ejemplo, pasear no requiere de energía. Un museo requiere de algo de energía. Ir al cine requiere de más energía, aunque estén apostando por energías renovables. Ir a un macroconcierto o a un evento deportivo supone que vas a un lugar que requiere bastante más energía. No decimos dejar de ir a eventos deportivos o a conciertos. A mí me gusta el fútbol, la música... Pero se trata de dosificar y equilibrar el entretenimiento entre opciones más contaminantes y menos. Y cuando escojamos ir a un partido de fútbol, desplazarnos de una manera más eficiente o comportarnos de una manera más eficiente. Eso es una pequeña historia de superación. Ese es el reto que os lanzamos. Pero esa pequeña historia, imaginaros por un momento si pudiéramos coordinarnos los 8.000 millones de personas que estamos en la Tierra y reducir el 25% de lo que contaminamos durante más de la mitad del tiempo que estamos despiertos. Realmente 8.000 millones de pequeñas historias generarían la mayor hazaña que hayamos visto, que es mejorar el planeta. Entonces, el mensaje que os quiero dejar es que os divirtáis todo lo que podáis, pero intentar divertiros sin dejar huella en el planeta. Eso es todo. Muchas gracias.